Así es, son dos tremendos cantautores nacionales, cierto que el día de hoy nos acompañan acá porque están entrenando un nuevo single. Aquí está la gran Simone y el gran Jano, ¿cómo están chicos? Hola. Es que no iba a decir que nosotros también nos están adoptando para pedirle. Pero como... Es que es así, no la más aportada todavía. ¿Cómo estás? Muy bien, tanto tiempo, Jano, Simone, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, qué lindo canal, qué bonito estar acá, me encanta visitarlo. Creo que el año pasado, en la pandemia, tuvimos una conexión, pero fue vía Zoom. Así que qué rico estar aquí en las instalaciones y poder venir a presentar material nuevo. Qué lindo, qué lindo este material que nos van a presentar. ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? ¿Cómo se inspiraron? Piense tú. Pienso yo. Queremos saber eso todo. Si para tú, si para yo. Bueno, una canción maravillosa, muy linda. No, lo diga yo porque... Tú ya, porque tú te dejas. No, es que es de nosotros, tiene que ver mucho con los niños, con nuestra familia, con nuestro hijo. Es una canción que se ha dedicado ya a un montón de gente, entre ellos, el género da lo mismo, pero en realidad nace y parte con el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. Mira, si se dan cuenta que hay algo mucho especial. La canción nació antes que ella estuviera embarazada y luego ya estando embarazada fue una noticia maravillosa. Sí, sí. Me da mucha risa porque Jano cuando me propone hacer esta canción a mí me encantó, sobre todo por lo que él me dijo, esta canción está hecha como para mi hijo. Yo por lo general soy cantautora y siempre canto mis canciones y pocas veces intervengo en Futuring. Pero esta canción me encantó tanto, apenas la escuché y lo que motivó la canción, que le dije, Jano, sí, obvio, vamos a cantar débole de todas maneras. Y bueno, ya estaba planificando, pensando en ser mamá. Y este año, bueno, ya dijimos, nos decidimos porque con el tema de la pandemia lo retrasamos. Él venía para el año pasado, pero lo encargamos para este año porque, bueno, porque nada, no se sabía mucho cómo iba a salir todo el año pasado, entonces dijimos, ya para este año. Y le dije a Jano, Jano, ahora voy a cantar la canción con más ganas todavía. Eso, mira, y que esta canción sirva de motivación entonces para un montón de mujeres y familias que quieren. Sí, es lo más hermoso, es lo más hermoso. ¿Sabes qué? Yo lo postergué un montón, muchísimo, durante mucho tiempo. Mi pareja, no sé, yo estoy casada hace mucho tiempo, nosotros tenemos casi ocho años juntos. Y él es guaguatero, hace rato quería un bebé. Y yo, no, porque el trabajo, no, porque esto, no, porque el día hace, no, porque... Trabajólica, no para así. Entonces, uno posterga, posterga, posterga. Y la verdad es que no me arrepiento de haber postergado porque no me gusta estarme arrepintiendo de lo que uno hace, lo que no hace. Pero, en verdad, es lo más hermoso que uno puede vivir. Es lo más hermoso, lo más intenso que uno puede vivir, crear un ser humano dentro de ti mismo. O sea, entonces, bueno, sí, que todas las mujeres que estén ahí como postergando por el trabajo, olvídense, denle nomás, porque es el mejor trabajo que hay. Después uno sigue trabajando, sí. Finalmente, después te van a dar más ganas de trabajar. Vas a tener que trabajar más. Vas a tener que trabajar. Bueno, nosotros... Así que no hay que postergarlo, hay que lanzársela, bueno, más. Es bonito. Bueno, Hanon lo sabe también. Es padre de unos maravillosos, bastante pequeños. Sí, dos pequeños bien y talentosos salieron ahí a la mamá, yo creo. Lo mío es diferente porque, bueno, tú sabes, nosotros como cantantes, como músicos, como artistas, la pandemia nos cerró totalmente, nos tuvimos que encerrar a cuartelar y eso no hizo que nos frenara, sino que nos dedicamos a la composición, nos dedicamos a hacer música, a guardar, a prepararnos para, como un búnker, para el próximo año o para el sol siguiente. Y las emociones están a flor de piel, imagínate, la Simo, como ella te cuenta, yo le hablé cuando no estaba embarazada de esta canción, le dije, mira, amiga, ¿sabes qué? Esta canción es porque mi señora me hinchaba que yo le había hecho una canción a ella, una canción a mi hija y a mi hijo no le había hecho nada. Y le decía, pero yo no sé, no soy Ricardo los Coros, me tengo que inspirar. Llegó la inspiración, llegó el momento, la escribo, la hacemos con mi primo, que fue el músico adaptador de toda la idea musical. Y ahí llamo a la Simo y le digo, ¿sabes qué, amiga? Yo sé que tú no grabas el fin ni nada por el estilo, pero esta canción me la imagino contigo. Necesito tu sabor, esa sabrosura. Pero ella, venezolana, tiene todo eso tropical en la sangre. Me chilenosado igual, hay que decirlo, ya perdí harto. Sí, harto, sí. Perdí harto, caribeño. Y resulta de que le gustó, ¿cómo te cuentas? Y me dijo, vamos. Y al tiempo después, me dice, amigo, ahora siento la canción mucho más porque estoy embarazada. Sí, y le dije, voy a grabar eso con una guata gigante. Y así fue. Fue algo de más allá, entonces Simo que te dijo, hagámoslo, algo que te decía, tengo que hacer la canción por lo que viene. Es que, ¿sabes qué? Yo le decía, vamos a grabar el video, te quiero llevar a mi antofagasta, ya, amiga, ¿cuándo podías ir a la cuestión? Y me dilataba, y yo decía, ¿qué le pasa? Yo no quería decir, porque yo no le dije nada, y de hecho, fue muy divertido porque en Conectados, yo trabajo en un programa también de televisión que sale afuera, con Jorge Evia, la Jimena Pereira, y yo estuve cuatro meses engañándolos. Ellos no supieron nunca que yo estaba embarazada. Y cuando lo dije, por fin, porque fue como que, ok, les quiero mostrar algo, chao. Y dije, Jorge, pero ¿cómo puedo ser tan pelotudo y no me doy cuenta que mi compañera estaba embarazada cuatro meses? Y claro, porque no se me notaba mucho la gotita. Yo no lo quise decir, no por no decírselo a mis compañeras, lo sabía mi jefa, jefa de la plana mayor, pero no lo sabía nada del equipo, no lo sabía ningún amigo, no lo sabía ningún familiar. Claro, no quería que se filtrar, de hecho, yo me enteré pocos días antes que ella lo mencionaba antes de mí. Sí, lo guardé, lo guardé, porque no sé, dicen por ahí que es bueno guardarlo hasta que ya esté como más firme. Sí, hay un periodo de tres, cuatro meses, claro. Sí, sí, y quise hacerlo así y bueno, fue muy divertido porque cuando salió, salió. Oye, ¿el día cuánto tienes, Silvia? Seguí algo, ya estoy en la semana 20, voy a la 29 de mañana. Bueno, ¿qué daño? ¡Qué emoción! Y digo, después voy a extrañar tenerlo aquí adentro, tranquilito, que no se vaya corriendo para ningún lado. Que no se pegue con nada. Oye, podemos hacer un concurso de poner el nombre porque todavía no se decide por el nombre de Simone. No, pero tienes que dar las alternativas. Mira, le escribí una canción y todo hace unos días. Me había costado también escribir una canción y escribí una balada y me puse a llorar toda la canción. Y lloraba, pero a Moco te decía, pero, 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 hijo, estoy feliz. Yo lloro, pero ¿por qué estoy feliz? Y entonces me emocioné mucho y no le escribí, todavía le escribí una canción, pero todavía no le tengo el nombre. Estamos entre Alexander, Liam, ¿cuál era el otro nombre? Liam, me encantó. Liam, me encantó. Liam, Liam, me encantó. Liam, Oliver también. Y ya, y mi esposo tiene unos nombres muy raros porque le gustan las cosas vikingas, entonces no, y si le ponemos Ragnar. Y yo, Ragnar. Bueno, a mí me gustó Alexander, no sé, no sé por qué, porque yo no quiero decirle llano. ¿Cuál le gusta más? Apuesto por Liam. Por Liam. ¿Bonito el nombre, Liam? Liam, es el instinto. Sí, es el instinto, sí, Liam. Puede ser Liam Alexander. ¿Cuál es el apellido de tu marido? Hinrichsen. Tiene un nombre muy raro. Liam, es que es bonito. De nadie, sí. Además, hay un gran artista que se llama Liam, que es un cantante también. Ah, ¿sí? Sí. Ya, amor, tenés un cantante. Si os iba a salir el artista, el niño. Eso es, sí. Más que hoy. Mira, la Simoneis con la guatita tuvimos que ir. Bueno, grabamos acá en Santiago, grabamos en la comuna de Lampa. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo también a quienes nos produccionaron ahí en el condominio Alejandro y Jimena, que fueron tremendas personas. Muy bien. Y ahí grabamos con todo el staff, bueno, contamos con unos bailarines tremendos, ahí estamos viendo parte del video. Sí. De Somos Dance, que también estuvieron ahí presentes. Sí, yo tengo un grupo de baile que es maravilloso, un coreógrafo que es un gran amigo y que siempre, Rafa, Rafael Tuve, Jolvin Primera, que son las personas que siempre me acompañan para hacer estos montajes y nada, y esto lo montamos muy rápidamente y fue todas vestidas de blanco, entonces se ve como, hay unas imágenes muy lindas de la parte coreográfica que nada, pues nos encantó. Igual me da mucha risa porque la gente de 3Film, que fue la que nos grabó, están todo el tiempo pendientes. No, pero siempre, cuidado, cuidado porque yo bailaba, grababa la falda y así, 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 y así, pero de su manera te pasa tanto. Pero cuidado, y yo, ¿ah? ¿Qué? No, es que fue increíble porque, como te digo, es muy trabajólica, entonces poco tuvo tiempo de ensayar con las bailarinas, entonces allá estaba practicando, en lo que no sé, backstage, si no lo tengo grabado en todo caso, no lo tengo para ahí, para... Sí. Para chantajearlo después. Para chantajearlo después. Para chantajear, mira, si me voy a ir realmente a bailar, sí. O para montárselo al sobrino ahí, para salir. Sí, sí, sí. Oye, se radeaba sola, lo reíamos el otro día, radeaba sola y se agarraba la guata y se movía para allá, para acá, para acá, pobre, guapa. Yo soy muy así, porque no, todavía no sale perfecto, todavía no sale bien. ¡Otra vez! Juan Manuel, la chica que estaba ahí a cargo también, la Bebel, Christian, estaban todo el rato así, oye, pero tranquila, pero Simone, pero no te muevas tanto. Las tenías ya todas. Ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos, no, no la tenemos, otra vez, vamos otra vez, otra vez. O sea, es que ese bebé sale sí o sí, bailarín, cantante, artista, algo va a salir. Algo va a salir. No sabemos. O sea, para hacer video. Que sea feliz, sí, que sea feliz. Oye, y tuvimos, bueno, también sí, muy bonitos los paisajes. Sí, los caballos, fueron muy lindos. Luces de Broadway también, la compañía de teatro que nos facilitó ahí a Cristia, o sea, a Katy y a Claudio, son actores que hacen de papito. Ella es María Eugenia Valdatara, compañera mía en Operación Triunfo, en el Mega. Katy también fue compañera mía en el Reality. Y bueno, los hijos de María Eugenia con Julio, que son preciosos. Mi hijo, que es el protagonista de la canción, que aparece ahí. Y bueno, y los caballos que... Que se me comían, que comían mi cabello y te comían el pantalón. Había una yegua. Le sacaron tres botones. El bebé, ¿cómo se llama? Potro. Potrito, el potrillo. Bueno, él agarró y se nos acercaba y empezaba a comerse el pelo y se comía el pantalón de él. Y decía, no, te lo comas. Y los perros también empezaron a hacer escenas un poco eróticas. Se vio todo muy bonito. Hoy yo me muero de acá. Mira, ahí está esta. Sí, vamos a cerrar el programa con la canción de Jano y nuestra querida Simone. Pero también inviten a todos a escucharla a través de las plataformas digitales, ¿o no? Sí, está en todas las plataformas musicales. Pueden poner Así eres tú, Simone. Lo van a encontrar en su canal y en el mío, como Jano, con doble N como sale en la pantalla. El video lo lanzamos hace cuatro días, Simone. Estamos felices. Llevamos más de 9500 reproducciones en cuatro días. Es extraordinario para nosotros. Así que a decirle a la gente que lo busque. Así eres tú, Jano, Simone. Y lo pueden encontrar ahí en YouTube para que le den like. Dedíquenla. Ahora vienen fechas muy emotivas, como la Navidad. Dedíquenla, compártanla, disfrútenla. Yo creo que esta canción tiene como mucha energía positiva. Sí. Como que tú la escuchas y te da como alegría. Y sobre todo la parte del baile, como que te dan ganas de bailar. Así que yo creo que es bueno levantarles los ánimos. Totalmente. Y mantenernos siempre arriba. Y ahora que viene el verano, está como rico para el verano. Sí, la hermosa. Y ¿sabes qué? Tiene como nombre de teleserie la canción. Sí. La de favor, ahí. ¿Sabes quién nos ha dicho todo? Pero por favor. Tiene como nombre de teleserie y como ritmo de teleserie. Pegas gosa. Teleserie, ya saben. Con las espilas. Claro. Hacemos un contrato económico. Es eso. Accesible. Ahí tenés que hablar con ella y ella que maneja el look. Como toda mujer, yo no. Oye, son tremendos. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Simón. Muchas gracias.